¿Qué tal? Buenas noches. Entre las cosas más difíciles que hay en el mundo está hablar copto, una lengua muerta hace muchos siglos, es muy difícil. Conocer lo que gana un diputado es muy difícil. Y saber cuánto le cuesta un producto a un comerciante es mucho más difícil todavía. Son las tres cosas más difíciles del mundo. Hoy vamos a intentar una de ellas, no hablar copto, no saber el sueldo de un diputado. No, el señor no es diputado, es un señor que fabrica telas, se le piro, tiene una cámara recién. No, el tema es saber realmente cuánto cuesta un gin. Nosotros no sabemos cuánto se vende un gin. El tema es saber cuánto cuesta hacer ese gin. Y obviamente eso es lo que decimos nosotros una teoría imposible. Para lo cual hemos traído al fabricante de tela de gin, que es el señor Carlos Di Forte, que es el presidente de Flandria, a Gabriela Santo, que es diseñadora y coordinadora de talleres, que tiene unas cositas ahí. Ella es la que pega los cierres, la que diseña todo lo que tiene que tener un gin. Al señor Marcelo Elizondo, que es consultor de negocios. Y al señor Pablo Jiménez, que tiene un lavadero, que es el que lava los gin lavados, digamos. No todos los gin son lavados. La mayoría. La mayoría son lavados. ¿Es más caro eso que otra cosa? No, 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 o sea, se lava porque el gin, digamos, la tela que ya viene en crudo, digamos, no sirve como para ponerse. Es muy dura, muy ángel, entonces nosotros le damos la mano, depende al... ¿Cuánto vale lavar un gin para que quede más blandito? Y depende de la billetera... Ah, perdimos. Depende. ¿Depende quién? No, a ver, decime cuánto... Depende del lavado, o sea, cada lavado tiene... Lavado como un ardo. Un lavado común, 7 pesos más. 7 pesos. El básico, un lavado básico. A ver, acá yo tengo una estructura de costos. Acá no me figura el lavado. Acá me figura varios que cierres y botones, fibra de algodón, que es esto, ¿no? El forro de los... Del... Del... El forro de los bolsillos. La tela, que tiene una incidencia del 6%, entonces ya va a estar otro proceso ahí, debe estar ahí. Bueno, o sea, 7 pesos se agrega. O sea, el básico, después hay, obviamente, hasta más de 20 pesos, pero depende del cliente, digamos. A ver, acá tengo, mirá, un jean de dama en un jean que se vende en la salada, ¿sí? A ver, tenemos el jean de la salada ahí. Si me lo puede mostrar el señor director. ¿A cuánto estaba el jean de la salada? A ver, no, vamos a ver. A ver, ahí está. Jean de la salada, 95 pesos, ¿sí? Es un precio promedio, la salada. Este jean cuesta así. En el costo de tela dice 32 pesos. Acá hay un poco exagerado, pero puede ser. A ver, costo de la confección 13 pesos, costo del lado 8. Sí. Está bien. O sea, precio... Un poquito más elevado, porque ya es otro tipo de... ¿Es más elevado o es... No, un promedio de 10 pesos puede ser ese. Pero primero me decís 7 o no me decís 10. Me está subiendo el precio en el aire. A ver, 7 es el básico. 7 es el básico, el azul que tenés, digamos, acá. No me subas el precio en el aire. Se llama un estático. Ese es un localizado que va personalizado, digamos. Se hace prenda por prenda eso. Prenda por prenda. Eso se lava con piedras, con químicos. O sea, sí, es largo el proceso, digamos. Es largo. Se empieza con piedra, después se lo seca, se lo infla en muñecos uno por uno, para dar el efecto de ese blanco que tenés ahí, y después se lo vuelve a lavar. Un proceso que puede estar una semana antes de lavar. Eso, digamos, para lo suma entre 8 y 10 pesos, digamos. 10, un poco más. Bueno, este jean, IVA incluido, sale 70 con 18. Se vende la ensalada a 95, ¿sí? Esto es más o menos. Ahora quiero hacer lo siguiente. En esto me vas a ayudar vos. Entre el jean que cuesta 70 con 18, y un jean que se vende a 95 pesos, la confección, el costo del agua y todo, es más o menos lo mismo. La confección siempre se exige, o sea, mucha mejor calidad. Nosotros cuando una persona... ¿Qué diferencia hay entre mejor calidad y peor calidad? Y, por ejemplo, la tensión de la máquina, los hilos que utilizan. ¿Cuánto hace la diferencia? ¿Cuánto es diferencia? ¿Cuánto es diferencia? Yo te pido que me hagas el mejor jean de la Argentina. ¿Cuánto me cobras para hacerme un jean trucho, o de 95 pesos, y un jean de 600, 800? Y un jean de una marca ya establecida está alrededor de 96 pesos, más o menos. ¿Hacerlo? Sí, hacerlo. ¿De tallerista? Todo, todo. ¿Con la tela y todo? Ah, no, yo te pregunto la parte... Confección. A ver, la confección. Yo la compré la tela, le compré a Carlos la tela, ¿sí? ¿Cuánto vale el metro de tela? Acá tengo 18 pesos por metro. Si te compro 10.000 metros, me sale más barato. Y una confección está en 18 pesos. 18 pesos por metro. Vamos a suponer que te lo vamos a poner con este blu de límbe pesado, ¿sí? De costura, Pablo. Pero por eso ahora vamos a sacar la costura. 18 pesos por metro. Estos 18 pesos por metro, ¿es IVA incluido? ¿O mas IVA? Mas IVA. Mas IVA, perfecto. 20 pesos por metro. 21 pesos, te da más o menos. Si yo no puedo descontar el IVA, soy un taller trucho, no descuento el IVA, digo, bueno, me cuesta 21 pesos. Con un metro 10 hago un gym. Sí, más o menos. O sea que tengo de tela 20, 23 pesos, 24 pesos, ¿sí? Más o menos, de tela tengo eso. Entre 24 y 30 pesos vamos a ponerle el... Digo, para tener una idea, a lo sumo me costará 30 pesos si tengo mucho desperdicio. Como mucho. Como mucho. Vamos a poner 25 pesos. 25 sería de razón. Yo te lo doy a vos para que me lo confeccione. Sí. ¿Vos lo cortás? Se corta, se manda al taller. Sí. ¿Cuánto me cobras por eso? Un taller de costura para una marca de primera línea está en 18 pesos. ¿Por gym? Por gym. ¿Costarlo nada más? Sí. ¿Pegar el cierre? Por el hilo, por todos los recaudos que uno tiene que tomar en calidad de costura. 18 pesos. Sí. ¿Eso es el gym top? ¿Un gym de rapsodia, por ejemplo? No, es como él, o sea, hablaba del tema del lavado. Cada modelo tiene, o sea, por ejemplo, partimos de un básico, son 18. Se le pone, no sé, un modelo de cintura más ancha es un peso más, dos pesos más. Cada detalle va sumando más al precio de la prenda. Pero el precio, por ejemplo, vos estás hablando de alta gama. Hablame de media gama. Alta gama es un básico de 18 pesos. De la alta gama podemos hacer otras cosas con diferentes recursos de diseño que va aumentando el precio de costura. O sea, nunca menos 18. Sí. Nunca menos 18. Acá me dice que 13 pesos. Pero es otro tipo de calidad de costura, otro tipo de... No, tú estás diciendo alta gama 18. Yo te digo media gama. Es como todo. En alta gama tiene un precio básico y de ahí se va subiendo. Pero yo no quiero alta gama. A ver, comprame un gym normal. Gym normal. Olvídate de alta gama. Un gym de... ¿Qué precio querés? A ver, muésteme los precios. Un gym de 290 pesos. ¿Está bien? Sí, uno básico. Así que vamos a poner... Sí, ¿cuánto cuesta uno básico? Y pongamos en 14 pesos el básico. ¿Con el cierre incluido? No, no, el cierre incluido no. El cierre siempre se lo pone... Lo pone el fabricante. Hay que te provee la cosa. Sí. Perfecto. Entonces, digamos que con cierre, con el botón, entonces podemos estar en 15, 17 pesos. El cierre hoy en día ahora está en 1,50. Y los avíos están en 1 peso. ¿Qué son los avíos? Los botoncitos y eso. Botones, tachas y todo ese tipo de cosas. Los remaches, digamos. Se llama avíos. Sí, todo un conjunto es avíos. Después por separado son cierre, tachas... Aprendemos hoy en algo nuevo. El avío es eso. Acá tenés chiche, mirá, por ejemplo. Sí. Eso es un avío. Eso es un avío. Claro. Sí, sí, los remaches y eso es un avío. Claro, sí, todo lo... Lo que hago es la prenda. Vos recibís la tela, vos no recibís... Yo recibo el pantalón confeccionado. Ah, vos terminás en... Ah, sí. Y yo... Ahí lo empezás a amasar. Depende de lo que el cliente elija, que pues un de un lado... Si lo quiero agregue, más caro. Cuanto más le agregue, más caro, obviamente. Pero ¿y quién lo rompe? ¿Vos lo rompés? Sí, a veces ya viene roto o nos mandan a romper en nosotros. Eso depende, por eso es muy personalizado, como dice ella. Depende del cliente, digamos. Ahora, lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Digo, saber realmente cuánto cuesta hacer un gym medio. No estoy hablando de... Yo ya sé que de tela voy a tener 25 pesos, ¿sí? Sí. Sea de alta marca o sea de alta gama o baja gama. 25 pesos de tela. Eso es lo que voy a tener del gym. A los 25 pesos de tela tengo que ganar 10 pesos tuyos. Y tengo que agregarle como mínimo 20, 25 pesos tuyos. ¿Sí? En total, con todos los accesorios que lleva, sí. Sí, 25, vamos a poner 25 pesos. 25 más 10, 35. Más 25 son 60. ¿Sí? ¿Qué otro gasto tiene? ¿El envoltorio? No tiene. El packaging. El packaging. Sí, limpieza, clasificación de... De... De...